¡Gracias! 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 Si me ven, si me ven, pasa el vino de Belén Tuki, 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 вниз Apurate mi jurrito que ya vamos a llevar Tuki, 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 tú Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero va el camino de Belén Con mi burrito sabanero va el camino de Belén Si me ven, si me ven, va el camino de Belén Si me ven, si me ven, va el camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sentero El lucerito mañanero ilumina mi sentero Si me ven, si me ven, va el camino de Belén Si me ven, si me ven, va el camino de Belén Con mi cuartito voy cantando, mi burrito va rotando Con mi cuartito voy cantando, mi burrito va rotando Si me ven, si me ven, va el camino de Belén Si me ven, si me ven, va el camino de Belén Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero, va el camino de Belén Con mi burrito sabanero, va el camino de Belén Si me ven, si me ven, va el camino de Belén Si me ven, si me ven, va el camino de Belén Si me ven, si me ven, va el camino de Belén Si me ven, si me ven, va el camino de Belén Si me ven, si me ven, va el camino de Belén Si me ven, si me ven, va el camino de Belén Gracias.